¿Cuánto es complicado, cuánto trabajo necesita tener que decidir cada temporada la camiseta? ¿Qué responsabilidad conlleva? Yo creo que es de las altas responsabilidades que se tienen. Al final no deja de ser la elección de aquella camiseta que vas a disfrutar durante un año, que te va a representar en muchos campos, que significa mucho para la afición. Es uno de esos momentos complicados del año, por eso hay mucho trabajo detrás de cualquier decisión en ese sentido. Bueno, ¿cuánto es importante la opinión de los aficionados en la decisión de una camiseta? Yo creo que muchísima. Creo que al final lo que pretendes con una camiseta es representar a un club, una historia, una tradición, transmitir muchas cosas a través de esa camiseta y sobre todo representar a tu afición y que la gente se sienta identificada con la camiseta que va a defender cada uno de los jugadores que van a saltar al terreno del juego. Y luego, por otro lado, porque detrás de esta camiseta también hay una venta, que la afición quiera comprarla, le guste. Por tanto, yo creo que es un cúmulo de muchas circunstancias intentar que en esa camiseta se transmitan los valores del club, la tradición, la historia, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y sobre todo que sea una camiseta que guste mucho a tu aficionado. ¿Cuáles son las líneas guías que habéis dado a, bueno, en este caso a las personas que trabajan en Macron para la construcción de la camiseta? Pues yo creo que en definitiva, después de que ya llevamos dos años trabajando juntos, creo que desde el primer momento Macron ha entendido nuestra filosofía, lo que pretendíamos. Yo creo que la camiseta del Levante tiene que conseguir dos cosas. Que sea una camiseta que lógicamente honre a la historia, que honre a la tradición, que honre el pasado del Levante y que a su vez, con la esencia pura de lo que es, que son los colores y lo que significa el Levante Unión Deportiva, también sea una camiseta que mira al futuro. O sea, que sea una camiseta atractiva, que sea una camiseta elegante, que cuando se la ponga a un jugador y salte a un campo, pues transmita cosas a la gente a grave. Yo creo que en definitiva es un poco todo eso, honrar el pasado y proyectar un nuevo futuro. Y por último, ¿qué tiene que transmitir a contar la camiseta y qué significa cuando te la pones? Yo creo que ponerse la camiseta del Levante es uno de los mayores honores que puede tener un jugador de fútbol. O para mí el mayor honor. Yo siempre digo en las presentaciones que les explico lo que significa la camiseta, lo que significa ese escudo a cada uno de los jugadores que fichamos. Yo creo que detrás de esa camiseta hay un trabajo de muchísima gente. En nuestro caso, hemos cumplido hace tres días 108 años de historia. Por tanto, hay una altísima responsabilidad en fundarse esa camiseta y vestir esa camiseta. Por tanto, lo que siempre se le dice a los jugadores, o por lo menos yo lo que siempre digo a los jugadores, es que es un honor muy grande ponerse esa camiseta, lucir el escudo que lleva la misma y cada gota de sudor tiene un valor muy importante para construir el mejor Levante del futuro. En definitiva, pretendemos que esa camiseta respire todo eso y absorba todo ese trabajo de muchísima gente.